Hola Libra, hoy es martes 10 de noviembre de 2020 y sueñas con todo lo que quieras ser durante este periodo. Las inclinaciones energéticas que estarán abriéndose en tu interior serán espectaculares para todo lo que tiene referencia a conquistar miedos y la superación de obstáculos tanto esperados como inesperados. Sabrás ver a través de las circunstancias y encontrarás una forma perfecta de hacer que todo se vaya posicionando para ti, lo que tarde o temprano comenzará a producir fantásticos frutos que podrás cosechar velozmente. Toma entonces este ciclo como uno en el que debes mantener enfoques y perspectivas realmente prácticos y positivos, no te dejes llevar por lo que pueda suceder de un momento a otro en cualquier entorno donde puedas encontrarte y percibirás como el pragmatismo que estará fluyendo en tu interior te hará solventar lo que sea necesario. Lo importante siempre será mantenerte en contacto contigo mismo o contigo misma, no permitas que esta conexión se pierda y tus sueños empezarán a tomar forma en la realidad uno por uno. Tienes ese poder así que aprovechalo al máximo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud días como este son fantásticos para salir a respirar un poco de aire fresco, puede que no hayas caído en cuenta de ello pero tienes etapas y etapas sin caminar por un parque o por un bosque donde puedan haber árboles o algún lugar que no esté totalmente rodeado o hecho de cemento y metal, o sea, las calles. Se encuentra bien aspectado todos los procesos que tengan que ver con reanudar tu conexión con la naturaleza que tanto amas y a la que has estado haciendo a un lado por cuestiones laborales, falta de tiempo o problemas familiares. Tendrás el tiempo y los recursos para hacerlo, solo necesitarás de una única cosa que debe cambiarlo todo, que es la disposición de querer hacerlo. Piensa en ello y mantente enfocado o enfocada en tus procesos de reflexión. Notarás y percibirás cómo tener algunos árboles alrededor mejora de una forma espectacular algunos de tus problemas de salud, porque ya sabes, la naturaleza regenera. Para el tema laboral todos han tenido que pasar por la experiencia de ser los nuevos o los novatos en cualquier ambiente laboral imaginable y, por supuesto, tú no eres la excepción a la norma. Durante este periodo, tu naturaleza fuerte estará topándose con gente bromista por todas partes en tu entorno profesional y eso es algo contra lo que no sería sabio que lucharas de frente. De hecho, la mayor parte de estas bromas tendrán que ver con correcciones hechas a aspectos de tu trabajo que no estarás materializando de una forma apropiada, por lo que podría decirse que deberías concretarte más en hacerlo todo de forma perfecta para evitar caer en situaciones como esa. De cualquier forma, lo importante de ello es que aprendas a reírte con ellos sin mayores pretensiones, porque así todo fluirá genial. Para el tema económico-financiero, puede que mantenerte al margen de algunas inversiones no sea una buena idea durante este ciclo. Acuérdate que hay momentos en los que no necesariamente tienes que poner todo tu dinero en juego, ni mucho menos, sino que deberías al menos observar la forma en cómo se van desarrollando las circunstancias para ganar algo de experiencia y así poder enfrentar todo lo que puedas llegar a obtener como si fuera un desafío para tus capacidades de discernimiento en el futuro. Durante este ciclo, tendrás la oportunidad de crecer como nunca antes lo has hecho en todo lo que tiene referencia al mundo financiero. Una suerte de mentor puede aparecer para mostrarte lo que podrías hacer solo con tu ingenio y eso es algo a lo que no se le puede colocar precio. Muéstrate dispuesto o dispuesta a aprender siempre que puedas. Además, que es que las inversiones, o aunque no inviertas el dinero, es cuestión de inteligencia a la hora de hacerlo, o sea, a la hora de pasar a la acción. Para el tema del amor, ha llegado el periodo perfecto para comenzar a olvidar cositas del pasado. Simplemente tienes que desatarte de todas esas viejas cargas relacionadas con tus exparejas, los cuales son personas que no tienen nada que ver con quién has llegado a ser ahora, en la actualidad, ni con la persona con la que estés en el caso de que tengas pareja. Algunas dinámicas planetarias bastante específicas muestran este ciclo como uno en el que deberás pensar mucho acerca de ello, pero esto sin caer en las garras de los pensamientos negativos que puedan llegar para hacerte comprar circunstancias de tu relación actual con cuestiones que sucedieron hace mucho tiempo. O sea, las comparaciones son odiosas, como se suele decir, y además que tu pareja es completamente diferente a cómo era precisamente esa persona. Así que ni caso. En cuanto a si estás soltero o soltera, habla sobre lo que sientes y serás escuchado o escuchada. Tus palabras tendrán un poder inimaginable durante este periodo y el amor llegará a tu vida gracias a ello, pero deberás mostrarte dispuesto o dispuesta a cerrar algunos ciclos si quieres que el romance florezca. Y en cuanto al tema energético, tu energía está muy alta, el cosmos estará alineándose de una forma maravillosa para tus vibraciones en este día y eso será algo que podrás sentir en cualquier momento. Tus mejores cualidades estarán brotando para llevarte directamente a percibir una plenitud interior incomparable. Disfrútala. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que estarás manifestando una capacidad prácticamente imposible de imitar para expresar tus sentimientos, lo que probablemente te lleve a hablar siempre desde el corazón y eso será algo realmente bello para quienes te rodean, porque algo fantástico va a pasar. La situación negativa que tienes que tener cuidado es que mantendrás una postura rígida respecto a ciertos temas en este día y eso es algo con lo que deberías ser cauteloso o cautelosa. Después de todo, la fuente de adaptación y el éxito es tener pensamientos fluidos. Podrían llegar algunos momentos negativos por causa de esto. Y también ten cuidado porque empezarás a atar cabos con algunos aspectos de tu entorno y probablemente no te agrade lo que resulte de esa unión. Mantén la serenidad en todo momento y lugar donde puedas encontrarte, porque así la carga emocional de algunas situaciones podría ser difícil de sobrellevar. Y en cuanto al tema de los estudiantes, es momento de aprender a canalizar tus pensamientos para evitar desviarte de las cosas que te encuentras estudiando por reflexionar sobre cuestiones que no tienen nada que ver con ello. Las dinámicas de tu entorno académico van a necesitar que seas más persistente, que estudies con más ahínco y que no te dejes llevar por ningún tipo de problema. Y en cuanto al aspecto que también tienes que tener cuidado es con el tema de las distracciones por redes sociales en cuanto al tema de los estudios. Máximo cuidado. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de acuario. Tienes un día genial, feliz, estable, activo y con una actuación personal en la que os entendéis a las mil maravillas. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro. Tienes un día muy estable, con una perspectiva de éxito notable. O sea que, sea lo que sea que emprendáis, el camino está allanado, suavito y sin ninguna piedra demasiado grande. En tercer lugar, con personas del signo de Leo. La verdad es que hoy te sientes muy comprendido o comprendida. Todas las comunicaciones con personas de este signo van a ser notables, van a ser importantes y no va a haber ningún tipo de problema que verdaderamente sea negativo, sino todo lo contrario. Os vais a llevar muy bien. Ahora sí, en negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Capricornio, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Libra.